Yo no sé lo que es Yo no sé lo que pasó, pero hoy no estás aquí No sé cómo sucedió, pero volviste Aunque antes de marcharte juraste no volver Hoy estás aquí pidiendo y de rodillas Aunque yo también juré no volver a caer Verte fue como volver a renacer Y si hoy la realidad es que me quieres Pues entonces yo también te lo diré Te amo como nunca pensé Te amo mucho más que ayer Te amo mucho te amo Te amo y es mejor que lo guí Te amo no es tan fácil decir que te amo Yo te amo No, no, no Y aunque yo también juré Me juré no volver a caer Verte fue como volver a renacer Y si hoy la realidad es que me quieres Pues entonces yo también te lo diré Te amo como nunca pensé Te amo mucho más que ser Te amo Yo te amo Te amo Y es mejor que lo vi Te amo No es tan fácil decir que te amo Yo te amo No, no, no No, 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 no No, no, no